Voy a presentar a los ponentes, que se ponen en la mesa. Voy a presentar al doctor Marcantón de Cubillo León, que ya conocemos, pero vamos a presentarlo con la oportunidad de vida. Tiene especialidad en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Cubillo tiene además una maestría en crontología social y estrategias de atención al adulto mayor por parte del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Sus líneas de investigación giran en torno al fenómeno complejo en la discapacidad y en el empeñecimiento. Además es autórico autor de múltiples artículos y algunos libros. Vamos a darle un aplauso. También se muestra con nosotros la licenciada en Terapia Física, Claudia Pamela González Bueno. Ella es licenciada en Terapia Física, con especialidad en Terapia Ocupacional. Además es estudiante de la maestría en Neurorehabilitación del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Es docente en la licenciatura de Terapia Física del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Y además es socia y directora terapéutica del Centro de Reintegración Física Terapeuta. Sus líneas de investigación y áreas de interés son el estudio y manejo del dolor, terapia manual, fisioterapia ginecobstética, psicomotricidad, neuroplasticidad, aplicaciones del método pilates, técnicas gimnásticas vertebrales y neurorehabilitación. También ha participado como asesora experta en numerosas tesis y manuales orientadas a la neurorehabilitación, terapia de rendimiento y aparecimientos neurocúsculos y eléctricos. Ha participado en el proyecto de investigación en técnicos del método pilates en pacientes con secuelas de hielo meditosa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Quiero presentarles ahora a la licenciada en Terapia Física, Giovanna Teresa Anaya Rodríguez. Ella estudió la licenciatura en Terapia Física en el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Sus áreas de investigación se encuentran en la pediatría, pediatría, autopedia y neurología. Su principal trabajo es el algoritmo de tratamiento fisioterapéutico y ocupacional para el síndrome de Guillain-Barré, el paciente pediátrico, que fue colaboradora en un capítulo del libro Alteraciones de órganos y sistemas y los verdaderos potenciales de pacientes pediátricos con síndrome de Down en un hospital de tercer nivel. El capítulo se llama Terapia Física en niños con síndrome de Down. Brindemosle un fuerte aplauso. Y también queremos agradecer la presencia de la licenciada en Terapia Ocupacional, Arlette Patricia Zúñiga Ruiz, que es licenciada en Terapia Ocupacional por parte del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Actualmente usa la maestría en Medicina Física y Rehabilitación y también participó en el proyecto del algoritmo de tratamiento fisioterapéutico y ocupacional para el síndrome de Guillain-Barré, el paciente pediátricos. Bienvenidos todos y vamos a... Yo no voy a... Nada más quiero tratar de encuadrar qué se pretende. La fisioterapia está viviendo un cambio en México, está viviendo un cambio en todo el mundo. Y en México en particular, el brinco, este brinco que es todo un proceso que muestra mucho trabajo, el crecimiento de la fisioterapia, el crecimiento de la fisioterapia, la conducta como tal, al que pretendemos llegar y al que tradicionalmente se mantuvo, estamos en esa situación. de ser un maquilador de ser un maquilador de terapias, de ser el que hace las terapias que limita todo el principio, hablar del gran brinco, hacer un diagnóstico funcional, ser yo quien responsabilizo del diseño de un gran tratamiento y a partir de ahí encargarme yo de esa parte que me toco del diseño. Me pregunto en la parte, por lo que tenemos que ver nosotros para cantarles, si estamos hablando de lo que es decir. Pero al final de cuentas esto que está sucediendo, está justo en la visión de la vida hoy, en la vibración de la vida. Está justo en ese momento donde está dando el gran ritmo, el gran salto de convertirse en el apeu transinovenido, en el apeu transinovenido. Así que pasa. Ese es el estado de la vida que está sucediendo. Quizá los más jóvenes no lo vean y digan, es así, es yo, es así, es lo que estoy hablando de lo que me lo decía. Pero a los terapias que tienen más tiempo, les está costando un trabajo enorme, o porque estaban acostumbrados a trabajar bajo lo que un médico les decía. A veces se le ofrecía bien, a veces se le ofrecía rápidamente a lo que me hizo. El ser mucho entonces empieza, está tratando de apoyar este cambio, sumarse a este cambio y a lo que me decía. Y un extraordinario ejemplo de lo que se puede hacer para eliminar este salto es aceptar. Este trabajo se seleccionó, quiero que sepan, porque primero tiene la característica, tiene la característica primero donde te dice cómo tienes que saber tu memoria. Y te dice cómo tienes que lidiar haciendo el diagnóstico. Y te da la propuesta, que es solo eso, la propuesta. No se presenta la propuesta, es el que se quiere preguntar. Los algoritmos no son aplicables, no son aplicables en el mismo tratamiento de la comunicación, pero sí la forma lógica y abordada. Ahí está. Entonces, ese trabajo es el algoritmo. Es eso, es intentar presentar una forma lógica de cómo puede ser una reconstrucción. Cómo detecto problemas, cómo jerarquizo problemas y cómo me enfrento a las personas. Pero ahora sí, no tan mal, a mí me persona, a mí me emociona estar aquí con estas estructuras. Me emociona, me emociona, me emociona, tengo que a todas, porque han sido mis alumnos, desde muy chiquitas, todas son las profesionales, a veces, a todas las, pero sobre todo aquí tiene un gran mérito, que funciona la labor del terapeuta al principio y saben que hay muchas cosas, para mí hay muchas cosas. Entonces, ese cuadro de otra tiene un gran interés y aquí las instituciones de la comunicación, las están cerrando. Seguro. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a pasar para acá, porque creo que me veo un momento mejor de estas dos. Primero, quisiera agradecer la oportunidad de poder presentar este proyecto, porque la investigación no es sencilla, es un hecho, pero también está siempre como satanizado el proceso de investigación en cuanto a que es un proceso muy tedioso, muy desastroso, que es muy pesado. Bueno, en realidad, todo lo que involucra a investigar, a conocer, a seguir preparándose, fundamenta bases muy fuertes para que nosotros podamos salir de ese paradigma de siempre estar haciendo lo mismo. Constantemente nos estamos preparando, constantemente estamos pensando incluso paredes mentales que llegamos a tener. y, bueno, por eso agradezco la oportunidad y todo hecho, comenzar precisamente comentándoles acerca del proceso, porque dentro de este proceso de elaboración del alcoholismo, pues se debió de seguir algunos pasos. Para este buen trabajo de tesis, fue, no les voy a mentir, fue largo, fue en algunas ocasiones desesperante, sedioso, pero fue motivador, fue bastante enriquecedor, y al menos, para mí, fue muy satisfactorio poder llevar a cabo la asesoría experta. Por eso, les voy a explicar precisamente qué consistió ese papel de asesoría experta durante el proceso de elaboración, cuyo producto final, pues es precisamente una serie de algoritmos que están muy bien sustentados tanto metodológica como teóricamente. A lo largo de... ¿qué es lo que les vamos a... ¿qué es lo que nosotros les vamos a presentar? Yo voy a explicarles cuál fue el proceso de razonamiento clínico, y lo más importante que yo quiero que ustedes reconozcan es que esta es la base de todo actuar terapéutico. Que ya nosotros, en esta época de nuestra vida, si vamos a llamarnos fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, no podemos ya seguir siguiendo indicaciones y preguntarnos ¿para qué sirve? ¿De dónde surge? Si fijamos metas realmente realistas en favor de el actuar principal, es el paciente. Porque muchas veces buscamos nuestros objetivos por sobre lo que realmente busca el paciente. Cuando para nosotros aumenta el rango de movimiento, como era un objetivo lógico para casi todas las patologías, para que así no hubiera sido más motivante. Y ya después, pues mis compañeras se van a intentar explicar cada una cómo se puede en su oficio terapéutico como en terapia vocacional. Y solamente para recordar algunos detalles que se acerca pareciéndome de mi gran madre. Sabemos que es la causa más frecuente de parálisis plácidas, sobre todo en los niños. Oscila entre los 6 o 15 años, pero este estudio se trata cuando le marcamos principalmente a la población, a las que mis compañeras tuvieron más contacto en su área de trabajo, que fue de 6 a 12 años. Es una polineuropatía simétrica aguda, hay una afección importante de los términos tranquilos, periféricos, cañales, y obviamente esto implica que va a haber una serie de alteraciones motrices, sensitivas, autonómicas, psicológicas, sociales, todas las esferas de este paciente van a estar alteradas, sobre todo si tratamos con un niño, porque está en juego una de las funciones más significativas para este paciente, el juego, la recreación, la escolaridad y el desempeño, la integración familiar y también la inclusión social que más adelante va a necesitar. Es por esto que partimos de esta circunstancia, fue el desafío, tomando las bases y los antecedentes de las publicaciones y de lo que ya existe acerca del síndrome de Guillain-Barré, el desafío fue precisamente que nos dimos cuenta de la importancia de la atención inmediata por parte del servicio de rehabilitación que muchas veces nos se da a menos en nuestro país, nos siempre se da a menos que los hospitales cuenten con un servicio y nos den el que consulta en lo que es oportuno. Hay una falta de comunicación entre disciplinas muy grande con respecto al tratamiento, nos peleamos al paciente, perdón, pero si está débil terapia física tiene que abortarlo, no, pero terapia ocupacional también no, pero es que medicina en la aplicación tiene que ver antes de todo, no nos tenemos que estar peleando, tenemos que ir a un lugar y ese es el desafío bueno, hasta la fecha yo creo que en muchos lugares es uno de los desafíos más importantes. Este es el más fuerte, el tratamiento viéndole desde un enfoque interdisciplinario, porque cuando yo fui de la recorrida me dijeron queremos hacer una tesis enfocada a tratamiento físico de la pérdida, tratamiento educacional, bueno, ¿qué voy a hacer? no sabía exactamente la verdad cómo llevar a cabo este proceso sin que ambas partes se vieran entrar en conflicto en algún momento durante el proceso de investigación. Por lo que ya dialogando y llamando un acuerdo determinamos que el objetivo iba a ser diseñar un algoritmo que integrara tanto la función terapia como la terapia ocupacional en la siguiente de 6 a 12 años. Ya teniendo el objetivo claro yo creo que el resto era un poquito más sencillo porque nos enfocamos en la metodología del estudio. A pesar de que los productos juegan 8 algoritmos necesitamos una metodología de investigación porque tiene que ser un trabajo serio no algo que nada más se vea como recopilación o compilación de una serie de manifestaciones que nos encontramos en un libro sino que necesitamos llevar un curso muy importante. Para esto tendrá la introducción de retinopla y que sería la investigación documental que sí necesitamos hacer una compilación pero dentro de esta compilación tuvimos que hacer una selección muy cercana de qué tipo de documentos íbamos a utilizar. Eso es algo vital algo fundamental en el proceso de investigación. Seleccionar documentos validados que realmente haya fisioterapia o terapia ocupacional basada en la evidencia si no nos sirve ninguno de los artículos que estamos leyendo. Con estudio descriptivo y retrospectivo el análisis fue interdisciplinar que yo a la fecha no he visto que ninguna descripción me lo utilizara simplemente el análisis interdisciplinar. Las referencias cuando nosotros tuvimos que tomar bases fuertes fue la asociación española de pediatría y yo creo que esta fue la clave de todo la experiencia de las cuatro disciplinas de las tres disciplinas que nos encontramos aquí medicina la medicación desde su acoge hacia la patología terapia ocupacional y terapia física la forma en la que reunimos y combinamos los nacidos matologinos los problemas y las complicaciones estuvieron sustentadas no solamente en lo que creímos sino en lo que se encontraba en la práctica cotidiana para poder llegar al acuerdo de realmente cuáles eran los objetivos más reales los problemas más realistas que pasaban en estos tiempos el resultado fueron ocho algoritmos que inicialmente eran los de 16 pero casi salieron entonces uno fue para describir el proceso de evaluación fisioterapéutica que cariñosamente llamamos exploración física el otro fue para describir el proceso de evaluación ocupacional en donde se tomó en cuenta la edad como se pasó en la elaboración de un perfil ocupacional tres para intervención fisioterapéutica y tres para intervención ocupacional en donde no voy a otra porque eso responde a mis compañeros ¿cómo llegamos a esto? pues gracias a el razonamiento clínico entonces ¿qué es el razonamiento clínico? es algo muy divertido es un proceso que requiere de mucho esfuerzo dental de mucho esfuerzo cognitivo May y Newman en 1980 dejaron a la conclusión de llegar a la solución de problemas es parte integrante del ejercicio eficaz de la fisioterapia yo quiero que nos vean por favor la fecha en que estamos y todavía hay fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales que no se han descubierto problemas que necesitan la guía o medicación de año para poder llevar a cabo un tratamiento de los pueblos por lo tanto 1980 entonces ¿qué habilidades cognitivas de alto nivel necesito para este razonamiento clínico? ¿qué hicimos? pues necesitamos tomar decisiones pero antes de tomar decisiones pues tuvimos que hacer un razonamiento clínico ¿en qué se basó este razonamiento clínico? primero el reconocer que este razonamiento hace referencia a muchos procesos de pensamiento que se asocian con la práctica clínica como comenté hace un momento la experiencia fue fundamental para poder llevar a cabo una serie de análisis en las que basamos los objetivos terapéuticos y también en el plan de actuación para cada uno de nuestros objetivos el manejo de síndrome y llamarle en el caso de 16 años es un verdadero reto para empezar porque yo considero que tanto psicomotrizmente como cognitivamente no están no no existe el mismo nivel ¿no? o sea digamos que hay un hay un abismo que las habilidades de un niño de 6 años hasta los 12 años entonces esto hacía un poquito más complejo el proceso de funcionamiento sin embargo no fue imposible puesto que tuvimos que establecer una relación realmente coherente para que nuestra disciplinaridad fuera exitosa ¿en qué se basó esta relación coherente? pues vimos al paciente ¿sí? las investigaciones han demostrado que podemos desarrollar actitudes mentales en nuestra manera de abordar la resolución de problemas para lo cual se necesita cierto grado de experiencia bueno tal vez no cierto grado sino que un alto grado de experiencia para poder hacer todo este tipo de razonamiento y ahora sí como decimos ya para no marearnos con un ángulo de razonamiento nuestro método de razonamiento clínico se dividió en dos primero tuvimos que jerarquizar problemas tomando en cuenta que existen fases de evolución del síndrome de la madre sin embargo como no quisimos rever esto costó un poco de trabajo puesto que no nos decidíamos si dividirlos de ronda como indica la bibliografía o dividirlos en base a las fases por las que usa el paciente desde el ámbito hospitalario hasta que toma la consulta externa por lo que las fases de evolución que se tomaron en cuenta para poder hacer este razonamiento fueron sencillas y comunes agudas subagudas y crónicas después de esto se hizo la propuesta de protocolo de evaluación que es importante no podemos decir que aplicamos terapia y que hacemos razonamiento clínico sin partir precisamente de una buena evaluación y bueno aquí les presento el método de razonamiento clínico no está lleno para que tengan una idea de que es lo que es que es que es yo a cabo yo quiero comentarles que esto no debo reconocer que no fue producto mío no es que se me haya ocurrido un momento de introspección no en algún momento la verdad es que tengo que citar al maestro oeste por este por este cuadro al que le hicimos algunas modificaciones y ya pudimos abordar estos temas así que este es el cuadro que se decidió llenar y se dividieron los problemas en motor respiratorios digestivos digestivos ya que en el síndrome de Iñoparrey pues hay una serie de manifestaciones que son muy variadas y le teníamos que dar solución a cada uno de estos problemas esta fue la parte fundamental por lo que nosotros dijimos que era el trabajo interdisciplinario el objetivo se la platicó común que también con gran red todavía me acuerdo la carta que me pusieron cuando yo les dije que se tiene que llenar tal cuadro y tienen que sentarse platicar y determinar que es lo que quieren las dos para un paciente que puedan tratar las dos desde su enfoque y con procesos bastante largo pero después bastante rutina porque el resultado fue bellísimo y se dieron millones y millones de cuadros millones y millones de resultados y bueno después viene el plan fisioterapéutico y el plan educacional orientado al objetivo terapéutico común si nos ponemos a pensar un poquito en lo que se está manejando en torno a este congreso acerca de la transdisciplinaridad pues nada más por considerar esta cuestión de buscar un objetivo terapéutico común que cubra los requisitos de objetivo terapéutico pues podemos decir que hubo transdisciplinaridad sin embargo nos falta un elemento muy importante en este proceso transdisciplinario el paciente ¿no? así que por eso nos ponemos interdisciplinario porque sin paciente no hay transdisciplina y pues ya las consideraciones especiales en cuanto a la propuesta de protocolo de evaluación pues pues se se realizaron otros dos algoritmos los algoritmos son una guía sistemática para ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones se fundamenta mucho en hacer un en seguir un grupo continuo de ciertos procedimientos que tienen que tienen algunas vertientes o algunas variables que cada que tenemos que ir resolviendo se nos presenta la alternativa y para cada alternativa se nos presenta una solución este grupo continuo puede irse mejorando y para en búsqueda de mejorar la atención al paciente o al cliente son el resultado de procesos de la razón de los bienes clínicos que es algo muy importante y se basan en problemas clínicos para identificar soluciones en cada uno y entonces dependiendo de cada uno de los problemas recuerden el cuadro anterior ¿no? en este cuadro no podíamos diseñar los algoritmos sin antes determinar los problemas si no teníamos todos los problemas no podíamos arriesgarnos a diseñar un algoritmo porque si no hay una determinante que nosotros digamos que solucionar entonces no hay nada que solucionar qué decisiones vamos a tomar y bueno aquí les presento uno de los algoritmos este es el primero es el de evaluación fisioterapéutica también denominado exploración física en el trabajo completo se propone una hoja clínica y un formato de evaluación en donde también están considerados todos los datos que se necesitan dentro de la historia clínica y ya después tienen propiamente el proceso de exploración lo que se explica en estos algoritmos es el proceso de exploración más ¿sí? y bueno esa es la idea de los comentábamos tenemos un procedimiento tenemos una alternativa y la característica primordial que debe de reunir un algoritmo es que el grupo tiene que ser continuo no puede haber ningún tipo de sesgo porque me tiene que conducir es como una tubería si yo tengo cortada esa tubería cruzado me voy y que decisión me va a llevar a un lado así que como la voy tiene que fluir constantemente se dan cuenta que es el flujo continuo y estos si se dan cuenta hay algunas flechitas incluso hay de la dirección hay algunas flechas que incluso me regresan porque bueno lo primero es brincar al paciente o al paciente entonces para poder verificar si este proceso es adecuado para el paciente también tengo que estar durante la práctica verificando para saber que es lo que puedo modificar en cuando hablas de la matología o las características de la enferma ¿sí? y aquí está el algoritmo para terapia vocacional tienes si se dan cuenta tiene características distintas porque el terapia vocacional también tiene que ir verificando donde los procesos son simultáneos a otros y esto significa que es esto significa que es simultáneo y esto significa que es continuo y ya no te da la maturabilidad y es uno tras otro es alterna es alterna ¿sí? y bueno hablamos del razonamiento crítico que ahora va a la toma de decisiones tomar decisiones es algo que todos hacemos con regularidad porque todos tenemos una necesidad de resolver problemas y la adopción de decisiones importantes normalmente es complicada y es difícil a causa de la incertidumbre y el conflicto ¿dónde radica el conflicto? pues en las personas es el principal más que la patología el proceso de toma de decisiones para elaborar los algoritmos fue este los transiciones tabulares aproximadamente duraban dos horas el diálogo abierto había diálogo abierto sobre la experiencia con los pacientes eso lo que practicábamos mucho para poder determinar cuál era el problema y cuál era el actuar que se podía tener se hicieron múltiples intentos de elaborar algoritmos múltiples y también la constancia por parte de los autores porque debo reconocer que nunca me ha tocado estas tan constantes y tan indeterminantes como ya hubo mucha paciencia y en cuanto a esta cuestión de la paciencia yo sí quisiera compartirles que elaborar un algoritmo requiere de mucho esfuerzo es un ejercicio mental impresionante y en una sesión yo dije bueno vamos a diseñar todos los algoritmos llegamos al 4 porque después de 4 ella no programas o sea ella no así como las fotos que pasan sobre el perrito desde el inicio de clases final de clases pues nosotros no durábamos un semestre sino eran dos horas de elaborar algoritmos y salimos todos despeinadas y con los que era así pero con paciencia pudimos lograrlo la tarde fue la que nos dejamos porque no nos cerramos a la posibilidad de trabajar juntas a la posibilidad de poder lograrlo y tal me extendió y me gustaría cerrar mi participación comentando esta cita de la toma de decisiones es una elección entre asuntos complejos que implica combinar y comparar las impresiones psicológicas de tales cuestiones todo lo psicológico es mental hay procesos cerebrales involucrados muy fuertes en todo eso pero no es imposible y pues bueno como comenté para que si en algún momento se confirman yo les recomiendo que hagan algo mismo es bastante descartable y se simplifican muchos procesos que nosotros cotidianamente podemos llevar muchas gracias hola buenas tardes les voy a ir platicando un poco de los algoritmos que han hecho el trabajo entre Andrés y y y y y y y y y entonces en eso pues es un abrazo de nosotros todo esto también y servicio nuestro servicio nuestro servicio especial entre poblado entre los que tuvimos la oportunidad de ver a aquí para la gente la red la comunidad en sí no es tan fácil porque he cosas que son muy importantes de tratar y que no puedes dejar a un lado una serie de cosas importantes. Y pues esto fue un estudio de algoritmos. Antes de realizar toda la realización del algoritmo tuvimos que hacer objetivos. Yo como fisioterapeuta, los principales formas de completar arcos de movimiento, disminuir o quitar justamente el valor de los pacientes, ahogar la fuerza, pues en el que ya parre se pierde la sensibilidad, igual es una parte importante y característica del personal. Y bueno, ya por parte final, reintegrar el paciente y poderlo, sí, reintegrarlo en marcha, en actividades normales, en escuelas, todo eso. Y después, Arlene hizo un igual de objetivos, los principales formas de evitar las novedades por la dosis. Al realizar nosotros el algoritmo en las tres fases que ya se presentaba la FISPAME, que fue sacudas o algo de crónica, empezamos desde el paciente hospitalizado, que llegó, o sea, de terapia intensiva, estudiación de la terapia intensiva, tuvimos una oportunidad en otras varias etapas del hospital, obviamente, donde el paciente iba clínica, o sea, que llegara a lo de alta. Normalmente, cuando están en la terapia intensiva, obviamente los promueven, es una característica fundamental en que aparecen la debilidad y la falta de movimiento. Muchas veces se llega a tener dificultades, entonces obviamente, la terapia ocupacional es una parte importante, el uso de OPE, y la que se presenta con el CIDA parte de los pacientes, empezando a integrar, pues, tuvieron una información importante. También fue el reconocimiento corporal, la tensa fina y la tensa gruesa, y el reconocimiento del espacio y la retengación. Fue igual, creo que muy, muy importante, porque la participación en terapia ocupacional en mi vida madre, implica integrarlo a su vida de más, a la escuela, al juego, todo eso. Y después, aquí ya hubo un problema, ¿no? No sabíamos, y en realidad hay muchísimas cosas, ¿no? Pueden ser consecuencias, pueden ser secuelas, actividad. Entonces, para decidirlo, vosotras, junto con el doctor, era el dilema, ¿no? Hay problemas y hay complicaciones. En todas las bibliografías que nosotras consultamos, encontramos, o sea, la fase de meseta pasa esto, la fase de recuperación pasa esto, pero no había algo general que nos dijera cómo íbamos a un orden. Entonces, lo que hicimos, dividimos en las complicaciones secuelas, en problemas y complicaciones, así, el cuadro que es problema, el objetivo terapéutico común, el objetivo común de la MIS, llegó un momento en que tuvimos que definir nuestros objetivos particulares de terapia física y terapia ocupacional, y es construirnos para hacer un objetivo común. No fue fácil, porque obviamente los objetivos igual son diferentes, pero logramos tener buena comunicación, entendernos y llegar a un objetivo común, sin, sin, es eso, ya, querernos matar en dos horas, ¿no? Y, bueno, también el plan fisioterapéutico, que ahora en el registro mencionamos, ya está todo como desplazado y un poco más explicado en el trabajo, es un ártico ocupacional y las comunicaciones especiales. Igual por colores, lo motor, lo sensitivo y lo digestivo. Y de la misma forma, hacemos las comunicaciones. Por cada fase, hacemos dos cuadros, fue el de problemas de comunicaciones. Entonces, ya ese cual nos llevó a los seis algoritmos, que fue como que ya lo más importante del trabajo. Igual, esto es nada más para que, igual enseñarles que tuvimos bastantes borradores para hacer el algoritmo, los algoritmos, y este primero es como un borrador que nos ayudó el doctor, que es una asesoría, era como que, pues, fácil hacer el algoritmo, poner los problemas, terapia física, terapia ocupacional. O sea, pues, pues, pero no pudimos contar, en un solo algoritmo, el tratamiento de fisioterapia y terapia ocupacional, porque era imposible. O sea, no nos daban los manos, no nos daban las flechas, era imposible. Entonces, ya después pudimos contar, como que, idea, prepararlo, hacer, pues, tratamiento, y mencionarla acá, o sea, era complicado. Y así, no pusimos dos, porque, pues, ya, pero ahora es un bastantes borradores que se llegara al final. Y bueno, este es el primer algoritmo, que es el de valoración social-aféutica, que es el que inicia, el resto del tratamiento. Entonces, estamos en una valoración, antes de comenzar un tratamiento, para determinar que sí puede, puede ver todo lo que es importante para el paciente. Como decía la MIS, en el inicio, aquí es como, como la parte ya médica, que se camina y se consulta, que hay una alimentación, que hay un paciente, y después, pues, es la parte del tratamiento. Acá, también lo vemos, se ve de, de hacer un expediente, el uso-terapéutico, con toda la, con la comunicación que da, pues, del paciente. Y bueno, aquí empieza, se solicita, se hace una, es igual, es como una serie, de preguntas, que no se conocen, y, se procesa la exploración física, se recopilan los datos anatómicos, y estáticos, los datos dinámicos, y aquí llegamos, a los movimientos alterados. Normalmente, siempre, hay una fiesta, este, y le agarré, con debilidad, pero algunas veces, no tanto, o sea, no es como que, todos los pasos, nada, tenerlo mismo siempre. Entonces, igual, el grupo, si hay movimientos alterados, se toma, a la debilidad, o la prioridad. Y si no, se hace la evaluación, de culturas, alteradas. Si las culturas, se llaman alteradas, se hace otra, otra, la evaluación, de las alteraciones de la respiración, equilibrio, o articular, y, normalmente, como pasa muchísimo tiempo, en cama, llega a reducir la depresión. Entonces, es una parte también, muy importante, evitar que el paciente, tenga úlceras, anestesia, como que, infecciones, o algo así. Eso igual, es parte importante, de tener un grupo, asignado, de la fiat, de las culturas, y todo ese tipo de cosas. Si no hubo problema acá, con las posturas, entonces, nos vamos a, siguiente, que es manual, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, se continúa. Aquí es lo importante, y, yo creo que el club, de nuestro trabajo, que se toma, cuenta, y es más importante, la participación, de la corte portacional. No en todos los hospitales, centros, y, pues, o sea, se tiene esa oportunidad, de contar con la experiencia, y su conocimiento, de la corte portacional. Nosotros, obviamente, lo pudimos tener, en el hospital, de Niño Poblano, entonces, ya, de aquí, parte de la idea. Y, si se entiende, a mí, es igual, porque estamos, que no siempre, se encuentra con la participación. Se tiene la, la colaboración, del transporte portacional, el cual, se, se colabora, para hacer, las, las pruebas emocionales, y, se termina acá, el diapositivo funcional. Y, bueno, claro, en los objetivos terapéuticos, se tiene que poner, con el tratamiento. Este fue el primer, el primer algoritmo, si se fijan, es bastante grande, no, 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 esperábamos el siguiente día o en otros días y si los que no están estables la exploración física y aquí ya determinamos de un lado van los problemas y de otro lado las certificaciones pusimos primero los problemas porque esto es algo que preguntamos que era algo inherente a la enfermedad o sea, casi todos los pacientes todos los pacientes van a tener todo esto pero también podían ver complicaciones en la misma fase entonces los colores nos ayudaron bastante a determinar que en el motor había problemas de carga y que podía haber una complicación entonces ya después de todo eso obviamente era hacer una otra evolución valorar si cumplimos los objetivos y si no se cumplían los objetivos entonces empezamos otra vez en la situación física y bueno, otra vez de este lado están todos los problemas y acá pusimos los tratamientos que eso también está como que es nuestra aportación como decía el doctor Rubillo no es una receta de cocina se puede cambiar no se puede modificar es nada simple no va a estar pero no se puede modificar con los tratamientos y ya sé si los objetivos se cumplían entonces había una regresión médica el doctor igual iba y estaba y estaba luz verde establecía una siguiente fase y si no pues a la tarde regresaba y pues la siguiente fase es la fase subaguda que es el ritmo un poco más pequeñito no se ha dado porque lo podríamos decir es un poco más grande complicado de la fase aguda después fase subaguda y ya el de la fase clínica pues era ya más era todo motor ya después era el que era la marcha el cambio de posturas no sé si se estaba preparada caminar en un tipo de terreno lo mismo llegamos a una exploración se continuaba un poco y aquí ya el doctor ya podía definir si se daba al vacío entonces después de todo ese proceso si ya no se daba igual luz verde se terminaba el tratamiento y si no pues estamos atravesando la exploración física y bueno eso es todo de mi parte muchas gracias hola muy buenas tardes yo les voy a escuchar bueno para empezar yo sé que a terapia profesional siempre la hacemos hacia un lado entonces para mí que fue muy complicado que voy a hacer como terapia profesional en el paciente de Guillermo en el hospital de Número ¿cómo me voy a encontrar con mi compañera en la asociación de terapia autónoma? entonces el objetivo para mí de terapia profesional fue que desde que llega el paciente desde terapia intensiva medicina interna y hasta la área clínica es para poder integrar al paciente de las actividades de la vida diaria entonces hago mi orientación ocupacional ¿qué es su perfil ocupacional? el perfil ocupacional es el primer paso que se analiza en el proceso de la terapia ocupacional o sea es la manipulación de toda la información del paciente de las actividades de la vida diaria desde las habilidades los intereses todo por así toda la información del paciente en este caso fue de un niño de 6 a 12 años bueno ¿cómo empecé? se solicita en la interconsulta al médico la abatensis por el fisioterapeuta se elabora el perfil ocupacional de ahí se hace el diagnóstico primario y secundario hago los antecedentes ocupacionales patrones de desempeño roles ocupacionales intereses valores y prioridades de desempeño todo esto me lleva a las observaciones de las áreas de desempeño tomando en cuenta siempre que el paciente en este caso es pediátrico de 6 a 12 años las observaciones de las áreas de desempeño se van a se divide en actividades de la vida diaria en productividad y en ocio ya sabemos la clasificación de las actividades de la vida diaria de la productividad y del ocio si se cumplían todas estas áreas se hacía un diagnóstico ocupacional después de esto fijaba los objetivos y hacía un tratamiento ocupacional mi compañera y yo llegamos a unos objetivos entonces platicábamos ¿tú qué vas a hacer en la parálisis plácida? no es ¿qué vas a hacer? ¿cuál es tu objetivo? no pues voy a aumentar todo o no o eso entonces ¿tú qué vas a trabajar? ¿tratamiento? tratamiento proprioceptivo ¿cómo lo vas a trabajar? estos son los problemas inherentes a la enfermedad como les comentó mi compañera y estas son las complicaciones por decir un ejemplo es en posturas yo este trabajaba en férulas ¿para qué? para evitar las deformaciones y las las deformaciones de perdón 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 les voy a explicar este que son las de este es el más completo que este fue el que nos costó un poquito más en la fase subaguda nosotros lo tomamos como en la fase de medicina interna que es afecta guillaparra afecta al séptimo y al par novembro craneal a la parálisis facial a la alteración de la sensibilidad este ¿cómo cómo entre como terapia ocupacional ética en esta fase en la afectación de los pares craneales yo realizaba el pasaje de cavidad coral y reeducación facial etcétera Gracias. Bueno, llegamos a la última fase, que es la fase crónica, los problemas principales es la dificultad para debilitar, pérdidas de equilibrio, alteración de la marcha y dificultad de presión y alteraciones de las áreas de desempeño. Bueno, las áreas de desempeño son, es todo lo que llevamos en la vida diaria, que serían las actividades de la vida diaria, las actividades recreativas, las actividades fundamentales, el ocio, el juego. Como es un niño de 6 a 12 años, en donde más nos enfocamos fue en reintegrar al paciente a lo escolar, el juego en actividades recreativas, por eso es el perfil ocupacional, para ver qué habilidades tiene el paciente, cuáles son sus intereses, cuáles son sus roles, para poder hacer todo esto. Si yo no analizaba un perfil ocupacional bien, yo no iba a poder hacer mi abordaje, mi fase aguda y crónica, porque siempre tenía que tomar en cuenta cuáles son los intereses del paciente, cuáles son los roles del paciente, cuáles son sus áreas de desempeño del paciente. Bueno, y para nosotros los objetivos principales de terapia física y de terapia ocupacional fue que primero teníamos que describir a Guillermo Herrera como una entidad patológica. En segundo, tuvimos que describir y analizar bien un diagnóstico fisioterapéutico y un perfil ocupacional. Tercero, describimos específicamente la fase aguda y crónica en la intervención de terapia física y de terapia ocupacional. Gracias. 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 Bueno, a ver, hay, no sé si hay algunas preguntas, ¿se puede ver ustedes? Bueno, yo quería agradecer la ponencia porque fue de las preguntas de terapia ocupacional y realmente considero que sí hace falta que tenemos más para que así podamos trabajar con un equipo que somos. Entonces, ver esto me motiva mucho, ver a la gracia sea padre, pues me motiva más, ella es la que me abrió las puertas para hacer mis primeras prácticas y me siento muy feliz de estar escuchando. Bueno, también quería preguntar exactamente desde qué edad podemos diagnosticar un guillén en la red y qué podemos actuar nosotros como terapeutas ocupacionales para, por ejemplo, para prevenirlo o darle las herramientas a la familia o inclusive a los unidadores. Gracias. Bueno, el centro de Medellín Barré puede dar cualquier edad. No hay, yo siento que es, todos esos registros de incidencia que a veces se muestran en los documentos, están enfocados a ciertas poblaciones y la variabilidad va a depender, del sitio donde se le ha hecho el estudio. Pero yo puedo considerar que es un síndrome que se puede presentar a cualquier edad en cualquier niño y en cualquier tipo de población. En cuanto a una forma de prevenir, bueno, este es un síndrome que está asociado principalmente a ciertos, a ciertas bacterias, cuyo cuadro gastrointestinal no siempre va a salir a lucir. Entonces, si tomamos en cuenta medidas preventivas, pues se podría considerar, según mi punto de vista, que mejoren las condiciones higiénicas, el lavado correcto de los alimentos, que no se, no más generales, ¿no? Cárdenas saludables para llevar un buen estilo de vida. Aunque también he visto que a pesar de que se tengan las mejores condiciones en cuanto a la realidad de vida se puede presentar, de modo que decirte, bueno, no hagas esto porque de esa manera no le va a dar más una enfermedad neumológica a tu hijo, o tú no vas a presentar con buena enfermedad neumológica a, en esta época, ya no lo puedo asegurar. Por los reservadores, por el estilo de vida, por este, por muchos actores de riesgo ambientales que son controlables o no controlables a los ingestos. ¿Despuestos? Gracias. La parte preventiva depende desde qué tanto puedes hacer para prevenir la enfermedad neumológica. Las medidas higiénicas y los indicios de la enfermedad neumológica son importantes. Pero aquí una parte importante de la evaluación es el ejemplo en el algoritmo. ¿Vente? Ahora sí. Ustedes notarán que en el algoritmo se observan dos cosas. Entonces, de un lado, en la cruz, en el lado izquierdo, están viendo los problemas que son inerentes a la enfermedad neumológica. Un general va a ver que es una enfermedad que afecta a diferentes raíces de las cosas. Siempre se va a expresar una parálisis clásica. Se va a ser integrado el síndrome en el algoritmo control al efecto. Cuando esto sucede, tú ya sabes que un algoritmo control al efecto va a generar problemas que son inerentes a la enfermedad neumológica. La parálisis no aparece. Puede haber operaciones sensitivas. Eso no lo puedes evitar. Ese es el problema. Lo que sí puedes evitar, y ahí entraría parte de lo que nosotros le preguntan, es evitar las complicaciones. Eso es prevención. Otro nivel de prevención. Y del lado derecho, van poniendo... Acá se acercan. Eso nos pasa a todos. Se lo dice, mil veces o más o menos. Y todos los hermanos se están de acuerdo. Hay cuestiones que eso no es de la enfermedad. Es una complicación. ¿Por qué? Ustedes saben que ser preparado de escasera, normalmente se genera un desequilibrio muscular. Siempre hay músculos que están desequilibrando. Si tú no cuidas ese desequilibrio muscular, puede haber contracturas. Esas contracturas llevarán musculares deliciosas, que a la larga generan una enfermedad formular. Eso no es el desequilibrio muscular. Eso es que te permitiste que sucediera. ¿Me explico? Entonces esa es la diferencia. Cuando los trabajadores dicen de un lado, estos son los problemas inherentes. Estas son las complicaciones. La gran labor de tratamiento de tratamiento de tratamiento de tratamiento de tratamiento es esa. No llegan a que las complicaciones. Claro, eso es un problema. La vez que el problema es que a veces el paciente no te llega bien, sino que te llega con complicaciones. Entonces te tienes que entrar. Entonces, en ese sentido, ya es como parte muy importante de la prevención. Puede ser que hay diferentes problemas de prevención. Y uno de ellos es el prevenir las complicaciones. A lo mejor poco podemos hacer cuando prevení que te debí y hablar, porque es un trato difícil de hacer. Porque incluso niños de los sociológicos santos, nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban, nos llegaban. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que hay por ahí? A mí me gustaría hacer otra pregunta. Me gustaría que andara más en un punto particular. ¿Cómo decidían? Cuando nosotros trabajaban, llegaban a ver a nuestros pacientes, a los pacientes, porque además en un hospital, pues no puedes estar así. ¿Por qué hay tiempos en el hospital? Pues no lo saben. La hora de visitar al médico, la hora de visitar a mi enfermera. Entonces tú te tienes que adaptar. Tienes que saber en qué momentos vas a cama a atender. Y normalmente, soñar bien. Ahí sí me gustaría que andara más, porque si pudiera tomar un ejemplo de, a ver, ya tengo cualquier paciente. A ver, yo voy a tratar este problema. Yo encuesto, tú la psicología. A mí me gustaría que andara más. Sí, pero antes de la operación de la marcha, tuvimos oportunidad de ver a un paciente de vulnerabilidad intensiva. Entonces, era importante porque no nos vuelves desde ese momento hasta que se empiezan a hacer corteaturas, las enfermedades muy rígidas. Entonces, eso era importante. Un video terapia es una experiencia en la realización de pérdulas. Pero sí es un poco diferente a la experiencia del diálogo profesional. Entonces, lo que ahí hacíamos era, primero, tal vez yo como visitarlo, que era un poco más al paciente, que tenía que movilizarlo. Bueno, ya llegaba ahí y si éramos pérdulas, era un poco más fácil. Obviamente, en esa área específico es muy difícil porque tienes que tener muchísimos cuidados, estar conectado por todos lados. Entonces, si era un poco de trabajo, más de dedicar exactamente a eso, tomaba mucho tiempo. Y lo de la marcha, o después, de ejemplo, de terapia intensiva, pasaban a una gestión interna, que era un piso. Ahí había un poquito adelante dentro de la marcha. Pero, entonces, trabajábamos más movimiento, más fuerza, para que ya cuando saliera, estudiéramos la transformación. Era como que el trabajo interno, para que después saliera, porque nada, haya algo ocupacional. Y eso igual fue como que el parto importante para hacer este espacio, que era lo que decíamos. Si hacemos base de aguda, tal vez tenga mucha intervención. Y eso se puede. Ya que decidimos las tres partes para poner la atención y que no se viera más el trabajo de una y de la otra, que fuera igual. Y así, o sea, realmente es importante que siempre se están estudiando, que no se viera más el que, si quieren, o sea, el que busca la inmunidad, o sea, que sea algo común. Si van a trabajar el mismo paciente, eso no puedes dividirlo. O sea, tú eres mucho necesario al trabajo de tu profesional. Tú haces, no hay una puestos ahí. ¿Para qué? Siempre hay un conflicto en común. Y sí se puede, eso. No es algo complicado. Si tú lo platicas con tu compañero de trabajo, es muy, muy importante hacer. Porque al fin de cuentas estás pensando en el paciente, que es lo principal. Y ya después de eso, pues ya tienes la oportunidad de trabajar. Tuve otra cosa física o el otro vocacional, que siempre he terminado a la gente. Bueno, yo quiero preguntar, aquí ya nos hablaban todo de, este, como el sistema musculoestuético. Pero, ¿qué pasa con estos tipos de pacientes que son niños? ¿Cómo afecta al sistema respiratorio? ¿Cómo intervienen los dos terapéutas, el físico y el ocupacional? Durante el razonamiento clínico para la elaboración del algoritmo, todo eso se toma en cuenta precisamente en la elaboración del cuadro. Porque sí estamos conscientes de que hay complicaciones justificadas. Tanto problemas como complicaciones justificadas. Hay que, algo que sí necesito que estén muy enfocados, es que este es una guía, ¿sí?, de tratamiento. Un algoritmo es una guía sistematizada para que tú puedas partir de algo y llevar un proceso y tomar decisiones. Sin embargo, no todo se va a presentar en todos los pacientes. Por eso va a haber variabilidad en el flujo, ¿sí? Sí, sí se tomaron en cuenta las complicaciones respiratorias y sí se tomó en cuenta la intervención tanto del terapeuta físico como del terapeuta ocupacional. O sea, se me viene a la cabeza una de las sesiones que se tenía que buscar la manera de decir, bueno, si el paciente va a tener poca ventilación pulmonar, ¿exactamente cómo van a trabajar las dos para que pueda ventilar? Ah, pues, es muy sencillo. O sea, terapia ocupacional tiene una fuerte formación en terapia postural, pero en terapeuta físico también. La terapia postural también en el terapia ocupacional está enfocada precisamente a la postura para realizar ciertas actividades significativas. Y el terapeuta físico toma esa terapia postural para equilibrar, ¿no? Para controlar. Entonces, sumiendo estas dos vertientes, mientras una manipula, la otra controla, ¿no? Entonces, así se iba manejando. Lo que se está mostrando aquí es una síntesis. Es nada más estar marcando el proceso, pero todo lo referente a la técnica, el posicionamiento, las manipulaciones, están bien, están descritas de forma correcta en el lenguaje. Es muy recomendable que realicen las hormonias, y se va marcando que se va, que se tendría que ir haciendo hacia una y hacia otra. Es muy recomendable que uno sube, porque cada etapa va a cuidar de una descripción, cada cosa que se necesita y que se propone, ¿no? Al final levantas para decirte de allá. Esta vale la pena, porque además es el paso de la patología. ¿Y saben qué es importante? ¿Por qué no usan productos? Porque la única cosa que se busca es... ¿Ya han escuchado esta transacción, este proceso, que la discapacidad es una compañía? ¿Cómo le hago para que no se digan esos detalles? ¿Cómo le hago para que no se me olviden? Tengo que valorar el aspecto respiratorio. Que algunas veces se olvidan. Entonces aquí dan una manera de decirle a todos como dieran. Permítanlo. Entonces, pero tú ya sabes que tendrás a algunos pacientes que tienen una red, que él sí tiene por los respiratorios y no los tiene. Pero él sí los tiene. Ah, pero ya no se te olvido revisarlo. Ya no se te olvido el técnico de las puertas. En ese sentido también es un guía, ¿no? Que me va a dar, que me va a dar, que me va a dar el cambio. Bueno, yo quisiera escuchar la opinión de alguien que estuvo muy cercana, que no se ha mencionado acá, pero que estuvo muy cercana, que es de Marta y que está viendo por allá. Me gustaría tener tu opinión porque quiero decirles que Marta, en aquel entonces, era la responsable de los hospitales. y muchos de los que se iban haciendo, además estaba ahí atrás. No lo hemos mencionado mucho, estaba muy cariñita. Pero me gustaría que consigas también tu experiencia, que compartieras tu experiencia en el desarrollo de este trabajo. Además, que Marta, que lo siempre, tengo muchísima experiencia de manejo, en especial del guía barroco, en hospital para mi abogado, es un hospital especial. Ya la especialidad que ya tenga, pues tiene que hacer la cantidad de niños con un guía barroca y el guía. Me gustaría escuchar tu opinión. Hola, buenas tardes. Gracias, Doc. Bueno, fue un trabajo complicado. Yo las veía sufrir, llorar, desesperarse. Llegaban con todas las dudas de Pame conmigo y lo que buscábamos en ese momento era tener un paciente con el cual se pudieran disipar todas esas dudas y poder lograr un excelente algoritmo y un excelente trabajo. Desgraciadamente, en los 11 años que yo llevo en el hospital del niño poblano, ese año que estas chicas estuvieron en servicio social, fue el año en donde no hubo tantos pacientes como nosotros hubiéramos querido para valorar. Llegaban los pacientes a la mejor urgencias dos o tres días y se iban. Después regresaban a consulta externa, después a lo mejor de un mes para la valoración y entonces ya hicieron seguimiento con algunas de las secuelas que ya estaban. Entonces, fue un trabajo difícil, pero que deja muchísima enseñanza, al menos en lo que es la herencia para lo que se trata con el guía barré, porque se modificaron muchas cosas en lo que era el tratamiento que antes se daba, fueron muchísimas ideas nuevas, se innovaron muchas técnicas, se buscaron muchas aplicaciones distintas en lo que estaba y fue todo con beneficio del paciente. Fue un trabajo largo, con mucho estrés, pero que ahora ese trabajo está en el hospital niño poblano, se va haciendo como los tips para que no se nos olvide qué es lo que tenemos que valorar a fuerza en el guía barré. Si hay algo que se nos llega a olvidar, nosotros lo ocupamos por medio del algoritmo y del trabajo y entonces es lo que nos da el sentimiento para saber qué decisión tomar, hacia dónde ir, qué buscar y obviamente los objetivos del niño vayan encaminados a mis objetivos como oficial de la gruta. Muchísimas gracias. No existe ningún modo por comentar inicial. ¿Qué es todo el concurso? Buenas tardes. Yo realmente la solicito por el trabajo que han hecho. Por lo que me sirve hace muchos años de fisioterapia. y yo estuve de 20 años en el hospital de nutrición de México y lo difícil que es convencer a los fisioterapeutas de que sí podemos hacer la investigación pero lo que ustedes decían fue algo nuevo que nadie casi hace nadie se quiere ahorita no vuelve a hacer esas cosas entonces ahorita empiezan a surgir preguntas ¿cuál fue su número de pacientes en la población? ¿cuánto tiempo durante los asociados? se podría haber hecho, o se puede todavía pero tenemos que estar de un seguimiento ya que ustedes hacen este algoritmo para poder escandalizar después las terapias que se dan el resultado que se obtiene es decir, bueno, en promedio un niño de 8 años con un Guillem-Barré no tan agudo sino de una etapa aguda pues puede ser mucho más débil la afección el promedio se tarda 28 sesiones tanto de trabajo física como de profesional o sea, lo que hago es que esto es como la semilla para poder de verdad hacer porque yo lo he visto y mucha gente que ha contado conmigo que no hay esa chispa de vamos a inventar, vamos a... y sin miedo porque no pasa nada o sea, lo propio vamos a hacer no encontramos nada porque no lo estamos haciendo de nadie es como tratar de motivar eso de investigación en todos los estudiantes y no necesitar estar recibida o 10 años después empezar a hacer algo sino inmediatamente desde los servicios sociales que es donde tenemos la oportunidad de tocar y decir que si nos dé la gana teniendo alguien que nos proteja y nos cuide pero bueno, yo no se necesito porque eso es un nuevo trabajo Gracias, licenciada, por la presentación me pareció muy interesante y yo quisiera saber de acuerdo al número de pacientes que ustedes vieron cuál fue la complicación más frecuente que había en la enfermedad y cómo esto afectaba en el diseño de su autorismo y cómo lo abordaban Bueno, el servicio duró un año porque igual allá salimos del servicio pero tratamos todavía un año más en terminar la actual investigación así fue bastante tiempo porque avanzábamos y luego organizábamos sobre todo lo diferente y de pacientes no sé, igual fueron como dos o cinco pacientes que pudimos ver pero no sé igual llegaban a terapia intensiva no era tan grave el tipo de vida que tenía y pasaba a otra fase y igual la daba de alta sí recuerdo un caso de un niño que tuvo afección respiratoria de hecho se tuvo que hacer la atrapia y con él se trabajaba ya usaba de forma más diferente porque ahí se había un aumento de respiración empezaba a hablar un poco y todo eso lo más cómodo es la debilidad o sea Lilian Carré es característico de debilidad arreflexia y normalmente o casi siempre para estrés entonces lo más importante de un paciente con Lilian Carré es empezar a evitar que se haga que se distingue el tono o sea que se haga que se haga que se está con el tono distingo y ahí ya se lo más cómodo entonces siempre eso era lo más importante ya las complicaciones que podía ser una deformación y todo eso pacientes así que no sé yo para recordar pero sí más o menos como mencioné casi al principio dentro de la metodología que me accedió a cabo el estudio es documental no un intervencionista eso significa que la experiencia para el razonamiento clínico se recopiló hacia lo que ellas observaban junto con lo que conocíamos acerca de la enfermedad pero esta es una línea de investigación que tiene que ser comprobada y hasta ahorita tenemos esta propuesta no se ha aplicado pero para que pueda cumplirse el requisito de mejora continua en relación a calidad del cliente se tiene que aplicar para saber si el proceso fluye adecuadamente ya de forma tranquila registrar los resultados y y pues saber si realmente se puede sistematizar y controlar bueno entonces una pregunta estaba hablando de la terapia intensiva no hay que hablar de terapia física pero normalmente es una terapia vocacional aparte de hacer una esquema ser realizada por capa sensibilidad en terapia intensiva casi no se podía trabajar como dije mi compañera porque para empezar por hacer las enfermeras cuidan mucho a sus pacientes entonces nada más era movilizaciones sensibilidad y febrero era lo único que nos mandaba el médico de rehabilitación no se sintió este nada más eso era lo único que se podía trabajar no podíamos hacer más porque el paciente está conectado entonces las enfermeras cuidaban mucho a sus pacientes nada más trabajaba pérulas y sensibilidad y movilizaciones trabajaba más en medicina interna y en el área clínica ahora si es terapia física entraba más en medicina interna y yo también estaba más en el área clínica complementa tú puedes hacer una etapa muda cuando decimos esa etapa muda es terapia intensiva terapia intensiva significa que toda la enfermedad está en proceso todavía no se establece tiene que estar terapia intensiva porque sobre todo lo que esperas es el primer problema respiratorios es frecuente en estos pacientes que están intubados y tienen imaginarse para desecar o sea para desmayar están sonras pasando líquidos etc no puedes hacer tienes que hacer lo que tienes es una es una hay eso de la terapia interdependentiva donde lo que buscas es el primer que se vaya a escalar que se va a mejorar las secreciones publicar alinearse entonces lo que puedes hacer porque no te tapas una o pues ya una vez se llega a tapar su baguna en el set ya ahí ya lo vas a desarrollar sabes que el enfermedad ya llegó a partir de ahí ya puedes ir pensando si lo puedes desentubar lo puedes desentubar de un respirador ya puedes empezar a hacer reeducaciones de un respirador todo lo que pasa eso es lo que hace que se tuvo que recibir por etapas y ya obviamente cuando salen a lo que se refiere cuando salen ya estaban en el mes y tal ya estaban en la hospitalización pero ya no para la intensidad o sea ya puedes trabajar otras cosas y en la etapa crónica de hecho ya son pacientes externos que llegan al servicio de la comunicación al servicio de su calidad entonces todo va de todo en la etapa vas creciendo de acuerdo a lo que puedes no te vas para poder matar imagínate estés tubado con esa otra cama entonces el servicio va describiendo qué tipo de problemas y vas identificando los problemas afectados para terminar la etapa el problema que le hagan es la de todas las rutas se descargan por la realidad problemas respiratorios digestivos se dan por la realidad a la parte la sensibilidad que puede no necesariamente a partir de ahí todas las complicaciones que quieren correceran por la debilidad y de perder de cómo está esta dificultad la debilidad esa es la contestando la pregunta ¿de qué se mueven estos niños una computación? estos niños se mueven los respiratorios infecciones respiratorias básicamente por estar mucho tiempo en el hospital pues aumenta el riesgo de infecciones de las urinales de infecciones de las intestinales pero estos chavitos de los detectives en el programa no se mueven es el sujeto de su respiratoria ¿no? eso es lo que pasa y es la computadora por eso está la otra ¿no? ¿sí? eso es algo bueno si no existe ningún otro comentario se dio el micrófono a la vez gracias quería hacer dos intervenciones la primera es comentarles a ustedes que van a ser también futuros licenciados que el pensamiento es algo complejo como bien dijo el doctor Pudillo pero vean como se puede hacer tangible su pensamiento a través de un algoritmo sí que es una herramienta por supuesto pero yo cuando leí el trabajo les decía puedo palpar ¿no? tanto a los asesores como a los licenciados a la licenciada ya ahí entonces no teman como decía la licenciada Pamela es algo que se puede hacer esa es la primera y la segunda retomar lo que comentaba la licenciada Pamela que esta es una propuesta que debe ser comprobada y aquí es donde entran ustedes en juego lo que ustedes van a ser los que pueden llevar a la comprobación estos algoritmos en los pacientes con los que estén trabajando entonces vean que importante asistir a este simposio conocer esta herramienta para que el día de mañana ustedes puedan llevarlo a la hora muchas gracias por compartir esta experiencia tan valiosa y queremos entregarles un reconocimiento esta tarde el primer congreso americano de neurorehabilitación les quiere entregar un reconocimiento a la licenciada de terapia física Claudia Pamela González Bueno al doctor Marroto de Judillo León a la licenciada en terapia física Giovanna Teresa Anaya Rodríguez la licenciada en terapia ocupacional Abel Patricia Zúñiga Luis con su valiosa participación en la presentación del simposio algoritmo de tratamiento visioterapéutico y ocupacional para el centro de Medellín Camparré en pacientes pediáticos y también queremos entregarles un obsequio tradicional poblano también a nombre del congreso pues vamos a darles nuevamente un fuerte aplauso aplausos